En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús advierte a sus discípulos que no juzguen a los demás. Pero no se trata de no tener una opinión o saber ver lo que está bien y lo que está mal, sino que la palabra significa juzgar duramente, actuar de juez, condenar. Jesús quiere impedir por parte de sus discípulos una actitud de orgullo, menosprecio o superioridad frente a los demás que lleva a la postura de condena y recriminación de los pecados de los otros, pero que es indulgente frente a los propios. El ejemplo de la viga en el ojo propio es ilustrativo del no juzgar para no ser juzgados. Puede tratarse de un proverbio popular utilizado por Jesús. Pero esto no significa que el principio de no juzgar implique únicamente la invitación a ver la viga propia en el trato con los demás. Juzgar al prójimo significa hablar mal de él, juzgar mal. Esto equivale a despreciar la ley del amor. Debemos ver y a veces decir lo que es condenable en una acción, pero no debemos juzgar la responsabilidad del otro ni sus intenciones, que sólo Dios conoce. De esta manera, el contenido del texto está puesto para resaltar que el que juzga pasa a ser juzgado, porque sólo Dios corresponde juzgar a los hombres. El hombre, al hacerlo, se atribuye un poder que no es suyo. Podríamos preguntarnos también si esto no nos llevaría a una tolerancia excesiva, o si así nunca podríamos corregir las faltas de los demás por no tener la suficiente autoridad moral para hacerlo. En otros pasajes, Jesús ha planteado la corrección fraterna como algo posible y obligatorio al interior de la vida cristiana. Pero lo que Jesús no quiere es que una persona corrija a otra considerándose perfecta, con orgullo y con dureza. ¿Cómo te atreves a ver la paja en el ojo ajeno? Y no miras en los tuyos, corazón de mis entrañas, que tienes un gran madero. ¿Por qué publica tu boca la falta de tus hermanos? Si tu corazón se quiebra cuando intentan tus dos manos, tiras la primera piedra. No juzgueis pa' no ser juzgados, no juzgueis por Dios o lo pido. Que con la misma medida, con que me dais, seré inmedio. Que con la misma medida, con que me dais, seré inmedio. Y rezamos juntos esta oración. Señor, aleja de mí la tentación de estar juzgando y criticando lo que hacen los demás y dame un corazón humilde, capaz de reconocer la bondad de las personas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Que me dais, seré inmedio.